adopte un gato acá en siloé los gatos que están aquí en el carreteable del cementerio san jose siloé hay cinco gatos ya grandes y están esperando la adocción todos los días les da comida e bueno eso es una labor que se hace porque los animales no hablan hay que hablar por ellos mire que aquí en el gran que es el nombre de la que fue agua ellos nacieron acá en esta zona esperando quien los adopte quien tenga la intencionalidad de adoptarlos si no ya vamos a hacer el contacto con dentro de los parámenos con el arte mire el cariño que le dan los amigos que le dan a un lado vamos a encontrar si quieren la verdad la verdad vamos a encontrar el espectáculo de esta vista a los gatos y vamos a botar a otros gatos que son adoptables están en la lista de espera para que ustedes, cualquier persona que los quiera adoptar si alguien quiere adoptar a estos gatos pueden entrar por aquí por la llamada 531 encuentre aquí mismo los barrios de Hijostadocay y Venezuela ahí la esquina de lasicians de la lluvia San Fernando y en un arrul pueden entrar por esta puerta si esta cerrada una dura villa les abre para que vengan caminen por este lado y recojan estos hermosos ejemplares acá en el carreteable de Sermon un gato agotando los gatos por el silo B pueden pasar por acá a un lado de este lugar allá está la entrada y recoger estos gatitos acá en esta zona esperando aquí el mega adotar estos gatitos acá en el silo B y la entrada es por acá por la lluvia por el silo B adote un gato así está el tanque es el mejor de la quebrada Guaduzo hoy 17 de abril del pecado el domingo el hijo santo esta esta cochinada de crear tan cubos y eso que ayer llovió se llovió una gran cantidad pero aquí todo esto va a caer allá al caño de la León en el silo B a las personas que quieren recibir estos adoptar estos gatitos que están acá en el polmón ecológico del río Cayo de Alejo sus gatos sus crías hoy domingo 17 de abril de 2022 pueden entrar por acá por la ruble en el silo B y recoger los gatos en esta parte es que la defensa ¿cuántos gatitos hay para adotar? ¿cuántos gatitos hay para adotar? si si la gente los quiere adotar ¿no? pero mire como no usted le da comidita ¿no? ¿o? no sí sí sí